La... notando en la polla de mierda Yo no te encontro en la polla 5 4 3 2 1 La rojo de las marcas. ¡Vamos! ¡Cambiamos! Cada 8 ¡Cambiamos! ¡Bien! ¡Matenats! ¡Vamos! ¡Sontío! ¡Aguantamos un poco! ¡Vamos! ¡No tengo! ¡Costadito! ¡Uh! ¡Yari! ¡Jajaja! ¡Yari! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Cuánto más! ¡Ocho! ¡Dale! ¡Viene frontal atentos! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Con esa marca! ¡Ay, ahora, ay, ahora! Bueno, aprovecha a pegarle y después se va... No, 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 no... Y, D-Nats, 8 segundos, atentos, dejarlos al lado. Go, 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 go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.